Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM La vía provisional de dos kilómetros que incluye un puente de 30 metros y que estaría conectando de manera eficiente al departamento del Cauca con el departamento de Nariño. La vía que permitirá volver a conectar, reiteramos, al municipio de Rosas en el departamento del Cauca con el resto también del sur y del norte. También esto podría estar terminada ya en próximas semanas. Trabajos que se vienen adelantando muestran el puente a punto de ser terminado y que avanza ya con la pavimentación. Es pertinente aclarar que será un paso provisional mientras se ejecutan los trabajos definitivos por este sector. Un comunicado que entrega el mismo INVIAS, es el reporte de trabajos de adecuación en la conexión Vía Panamericana y el corredor de presión La Sierra Rosas Cauca. En la vía provisional de dos kilómetros que incluye el puente de 30 metros culminaron las actividades de pavimentación del costado Popayán. Además, pues se inició la demarcación de esta vía. Igualmente, en la vía provisional continúan también los trabajos de pavimentación del costado hacia la ciudad de San Juan de Pasto. De otro lado, por la vía alterna, esto que comprende desde la depresión, La Sierra Rosas transitaron un total de 1.638 vehículos discriminados de la siguiente manera. 370 camiones, 448 turbos, 415 autos, 78 cisternas, 197 tractomulas, 87 buses, 6 colectivos, 14 chivas, 3 ambulancias y 7 volquetas. Por lo tanto, pues desde el INVIAS hacen la recomendación muy especial a los usuarios atender los requerimientos de las autoridades en la zona y estar también atentos a la información que se publica a través de los diferentes canales oficiales de INVIAS. Ahí está pues entonces la información que les entregamos en este momento aquí a través del sistema informativo comunitario Telesicom, Telesicom, donde estamos atentos también a lo que ocurre exactamente en la malla vial que comprende pues desde el municipio de Rosas, Cauca, hacia el sur del país. En este momento, pues gracias a la valiosa labor que vienen haciendo obreros, todo el personal, mejor dicho, que está en este momento en esta vía trabajando prácticamente día y noche. Gracias pues a ese gran esfuerzo que se hace también desde la presidencia de la república a cargo del primer mandatario de los colombianos, el doctor Gustavo Petro. Y gracias también a todos aquellos hombres que están pendientes también de toda la información aquí a través del sistema informativo comunitario. Avanzamos con más de la programación aquí a través de Telesicom. Telesicom